Hola, como están gente de Youtube, soy Chris y aquí les traigo una creepypasta 100% real que se trata del desglog, así que comencemos. Era un día cualquiera, yo estaba en mi casa, estaba muy aburrido así que fui a ver si algunos de mis youtubers favoritos habían subido algún video y es entonces donde veo que mi dios todopoderoso desglog había subido un video así que tuve una erección. De inmediato vi el video lo cual tenía un título en ruso y al principio no lo entendía pero luego lo traducía al español, en la traducción decía el fin de mi existencia, yo me quedé raro y con la piel de gallina ya que el no hace ese tipo de videos así que lo vi y solo aparecía su avatar lleno de sangre con unas palabras que decían, vas estar entre los muertos, luego escucho que en mi sótano se había caído algo, en un principio pensé que eran las ratas pero luego me acordé que el gato ya se las había cargado a todas, así que voy al sótano y veo que no hay nada y de repente escucho que alguien me susurra al oído vas a estar entre los muertos, yo volteo de inmediato y no me topo con nada y es entonces que me voy a mi cuarto, cuando llego vi que mi celular estaba manchado de sangre yo me asusto y limpio la pantalla pero cuando termine de limpiar aparecía desglog descuartizado y eso me dio mucho miedo y de la nada escucho que alguien toca la puerta así que decido ir a ver quien es y era nada más y nada menos que desglog pero algo satánico yo tenía mucho miedo así que fui corriendo hacia mi cuarto pero el me venía persiguiendo y es entonces donde el me coge, me tira contra la cama y me agarra bruscamente del cuello y me dice vas a estar entre los muertos, ahora si te voy a hacer sufrir yo estaba super asustado y es entonces donde el me ata a la cama y me dice esto es esto yo como estaba nervioso no le respondí, luego el saco un celular de su cintura y me pone videos de gacha life y de fondo música de badgundi me empezó a sangrar los ojos y los oídos mientras le grito que pare y el solo tenía esa maldita sonrisa en su rostro luego de que acabo la tortura, el se me acerca y me dice yo soy un ente maligno, soy la reencarnación de satanás y vine por tu alma luego me da un gran golpe en la cara por lo cual hace que me noquee después de quedar en coma por 3 días me levanto y veo que estoy en el hospital mi mamá ve que yo me levanto ella se me acerca llorando y me dice que mi padre tuvo un accidente y que está muerto que un hombre con traje y máscara fue el causante de su muerte los doctores ven que estoy despierto y me atienden antes de que me vaya a mi casa luego de salir del hospital llego a mi casa y veo que todo está destruido y ahora estoy haciendo esto para advertirles que tengan cuidado con desgloc porque no quiero que les ocurra lo que me ocurrió a mi ahora sin más preámbulos me retiro y ojalá tengan un hermoso día adiós 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 adiós